Por 80 votos a favor, 13 en contra y 33 atenciones, la Cámara aprobó una resolución que pide al gobierno sancionar éticamente y de manera pública a El Mercurio y las últimas noticias, en particular a su dueño, por las graves publicaciones y ventas que han efectuado, con sátiras contra el pueblo judío enalteciendo la figura de soldados nazis, lo que ha ofendido abiertamente a la comunidad judía. El documento recuerda que estos hechos levantaron cuestionamientos de la Embajada de Alemania en Chile, que a través de una declaración pública manifestó. Lamentamos que en pleno siglo XXI se comercialicen como objetos de colección y exhibición figuras que representan a soldados de las SS, quienes, siendo la punta de la lanza del régimen nazi, protagonizaron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Conscientes de nuestro compromiso con la verdad histórica, no podemos permanecer indiferentes ante la banalización de la dictadura nazi, sus cómplices y sus símbolos. Invitamos a abordar este complejo periodo histórico desde una perspectiva vinculada a los valores democráticos, los derechos humanos y el legado testimonial de las víctimas para impulsar así un verdadero proceso de reflexión que permita evitar los errores del pasado. En ese contexto, la resolución también insta a realizar las investigaciones correspondientes para sancionar conforme sea procedente.